cada vez hay más opciones en la gama media y motorola no se queda atrás presenta su última apuesta el motorola one el diseño sin duda alguna es diferente a lo que habíamos visto tiene una línea completamente minimalista en color negro espejo construido en cristal y metal junto con un ancho de 72,2 un largo de 149,9 y un peso de 162 gramos dentro de lo más sobresaliente encontramos el famoso notch esta pestaña que últimamente ha estado de moda y ya que estamos por aquí hablemos de su pantalla que es de 5.9 pulgadas en resolución de 720 x 1440 h demás cosa que me ha dejado muy sorprendido ya que en pleno 2018 deja mucho calvar esta resolución también sobresale el lector de huellas por la parte de atrás en el logotipo de motorola resulta ser bastante preciso el resultado no es del todo rápido como me gustaría sin embargo no está nada mal por supuesto que también tenemos dos cámaras en una configuración de 13 megapíxeles con un focal 2.0 y 2 megapíxeles con un focal 2.4 para el modo retrato los resultados son correctos la iluminación enfoque y detalle están bien interpretados sin embargo el balance de blancos no es del todo bueno la saturación llega a ser un poco exagerada pero en líneas generales tendrás buenas fotografías en la noche no nos deja del todo contentos ya que el grano o ruido son más que evidentes en el modo retrato ha mejorado bastante el recorte es más preciso y claro que vamos a poder modificar el enfoque siendo completamente honestos me gustó mucho este apartado del modo retrato en el vídeo tenemos grabación hasta 4k con estabilizador por su parte la cámara frontal encontramos 8 megapíxeles con una apertura f 2.2 y flash la cual en general te da resultados muy buenos tanto por el lente y valores que vienen correctamente interpretados ahora en la parte interna encontramos un procesador snapdragon 625 de 8 núcleos a 2 gigahertz con 4 gigabytes de memoria ram y 64 gigabytes de almacenamiento interno quizá no sea el mejor procesador en gama media hasta el momento sin embargo puedo afirmar que tendrás un excelente desempeño y con un valor agregado que tendremos android one y android 9.0 en los juegos como era de esperarse nos da un rendimiento suficientemente bueno sin problema podrás correr juegos exigentes la experiencia sinceramente es completamente buena justa de un gama media por su parte la autonomía nos ofrecerá 3000 miliamperios con carga rápida dándonos un promedio de 5 horas de pantalla si eres un usuario muy exigente ya que gracias a su pantalla y software tendremos un mejor desempeño en la batería y bueno ya te platiqué lo necesario para conocer el equipo sin embargo vamos con lo último pero no menos importante el precio tiene un valor de 7 mil 999 pesos mexicanos un precio sinceramente caro a diferencia de la gama media disponible en el mercado como conclusión puedo decir que el equipo te dará una de las mejores experiencias de usuario como acostumbra motorola al igual que la cámara resulta ser bastante buena sin embargo la pantalla me deja muy decepcionado volviéndolo quizá un equipo no tan recomendado para el aspecto visual pero en líneas generales es una gran apuesta y bueno amigos aquí hemos llegado ya con este vídeo espero que de verdad les haya gustado recuerden que tenemos facebook twitter e instagram por ahí andamos compartiendo detrás de cámaras los eventos claro que sí todo todo por ahí en instagram y también no olviden activar la campanita aquí abajo comentar que les pareció este equipo realmente vale la pena se lo comprarían todo todo aquí abajo y pues nada muchísimas gracias por ver este review y sin más que decir yo me despido hasta luego